El presidente Tabaré Vázquez respondió negativamente ayer al pedido de una audiencia de carácter urgente que le había planteado el PIL-CNT la semana pasada a efectos de analizar los lineamientos marcados por el Poder Ejecutivo para los Consejos de Salarios. En una carta remitida al presidente de la central Fernando Pereira, Vázquez explica que su decisión negativa se debe a varios comentarios hechos por los principales dirigentes, entre ellos uno del propio Pereira que auguró una conflictividad gigantesca si el gobierno no modificaba los parámetros de negociación colectiva. El mandatario aseguró que el gobierno apuesta al diálogo productivo y no al diálogo precedido de amenazas o diatribas. En respuesta del otro lado, el PIL-CNT hizo pública una carta, una declaración, donde se acusa al presidente de cerrar la posibilidad a la negociación justo cuando existen diferencias que deben ser resueltas a través del diálogo. En el comunicado, la central sostiene además que las apreciaciones políticas de sus líderes en el acierto o en el error no buscan faltarle al respeto ni amenazar o provocar diatribas contra el gobierno y el presidente. ¿Gerardo? Bueno, lo primero es celebrar la democracia uruguaya, en donde el movimiento sindical, que claramente tiene un vínculo no prescindente con el gobierno, sin embargo, bueno, en la defensa legítima de sus intereses y de sus visiones, a un gobierno de izquierda le hace paros y lleva a enfrentamiento. Ese es el libre juego democrático. Segundo, creo que en este caso Vázquez se equivoca. ¿Por qué? Porque efectivamente va a venir una conflictividad gigantesca. Lo que está diciendo un dirigente moderado, moderado, muy moderado, como es el presidente de la central sindical, y eso Vázquez lo sabe, es una versión bastante light de lo que se está diciendo en las asambleas sindicales. Va a venir una conflictividad gigantesca. Y yo creo que para, justamente para anticipar esa situación, que no le conviene a nadie, creo que la interrupción del diálogo no ayuda. ¿Y quién está interrumpiendo el diálogo? Lo está interrumpiendo el Ejecutivo. ¿Por qué? Vázquez tiene otra interpretación. Primero porque Vázquez, primero porque la postura inicial del gobierno fue una postura muy dura, muy dura. No va a haber modificación de las pautas salariales, punto. Es un asunto no negociable. Segundo, respecto a la rendición de cuentas, prácticamente no hubo ningún margen para tener problemas con la bancada. Y tercero, el movimiento sindical y el Frente Amplio han hecho propuestas, incluso algunas propuestas llevables. ¿La posición del Ejecutivo es una posición rígida? Yo, primero, creo que lo que pone de manifiesto, en primer lugar, es la diferencia entre gobernar en abundancia y gobernar cuando las circunstancias ya no son las mismas. Ese es un primer elemento, porque todas estas cosas no se veían antes porque había abundancia de recursos. Ahora, lo primero que hay que entender es lo siguiente. Vázquez, en realidad, reacciona a una carta amenaza del Pitzente, porque la carta es una carta amenaza. Francamente, expresan allí una amenaza directa, explícita, no implícita. Yo realmente no lo creo, pero... Hay una amenaza implícita. Son perspectivas. No implícita en esa carta. Entonces, eso es por un lado. Al mismo tiempo, se puede pensar que Vázquez... Vázquez cita estas expresiones, entre comillas. Se va a desencadenar una conflictividad gigantesca. Va a haber una confrontación como nunca conocieron los gobiernos del Frente Amplio. O, tildar, dice Vázquez, a nuestro gobierno como un gobierno neoliberal. Salvo la tercera, que yo no sé a quién le corresponde y que no formo parte de una carta de la central, las otras dos son simplemente reconocimientos de la realidad. Es una carta infeliz. No, pero es que no es una carta. Son fragmentos de declaraciones públicas que, bueno, si yo le saco un fragmento a una declaración pública y voy mezclando... Claro, pero no parece ser realmente el preámbulo como para poder avanzar hacia un diálogo. Si tú comenzás con un tipo de esta manera. Yo no estoy haciendo una defensa del doctor Vázquez. Estoy señalando que ahí se puede entender una reacción. También lo puede haber utilizado como excusa el doctor Vázquez para algo que no puede hacer. No puede entrar a ceder en cambios en las pautas salariales porque eventualmente las circunstancias no se lo permitan. Y entonces, en definitiva, también le sirvió esto como para poder utilizarlo como un elemento para ya estar presentando una puesta de freno a lo que no va a poder conceder. Me diste el pie ahí, Guillermo, porque yo pensaba justamente... Pensaba en dos liderazgos. El de Vázquez y el de Mujica. El de Vázquez, hoy por hoy, más doctoral y el de Mujica, más caudillesco. Para pensarlo en una vieja dicotomía uruguaya entre doctores y caudillos. Si Mujica dice, me enojé, no los recibo más, es Mujica. Es una reacción espontánea, un enojo del momento. Todos lo tomamos como lo que es. Si Vázquez dice, me enojé, no los recibo más, o no los recibo por ahora, no es una reacción espontánea. Este es un presidente y una figura muy meticulosa al seguir sus pasos. Eso no significa que no pueda dar marcha atrás o reconocer implícitamente que se equivocó. Ejemplo, la esencialidad de la educación. Pero es un hombre que piensa... O que sea infalible, ¿eh? No, por supuesto, justamente, por eso digo. Pero es un hombre que piensa mucho su movimiento. Por lo tanto, como decía Guillermo, si aquí hay un parate, un no recibo, hay algo más que enozco probablemente. ¿Qué puede ser? Puede estar pidiendo tiempo o está pidiendo quizás barajar y dar de nuevo. Es decir, vuelvo a negociar, pero desde otra posición. Es decir, muchachos, decíganse, ¿están conmigo o están contra mí? Que es un poco, como decías tú, Gerardo. Desde el PIXNT le critican que está comportándose de manera contradictoria. Porque con esta línea de razonamiento tampoco tendría que dialogar con el Partido Nacional o el Partido Colorado o el Partido Unidad Popular. Pero no es contradictorio con lo que está diciéndole al resto del Frente Amplio con respecto al presupuesto en el Parlamento. Les está diciendo, muchachos, no les voy a llevar esta. Les está presentando también la misma. Vamos a ver lo que ocurre. Por eso digo, yo me pregunto si no hay también un ejercicio de autoridad donde se busque de alguna forma para futuro volver. Porque el diálogo va a volver en algún momento. Yo lo creo, por lo menos. Cuando vuelva, si Vázquez no busca volver al diálogo desde una posición, entre comillas, más fortalecida o desde una cuestión donde el PIX sepa que hay límites que ya no se pueden traspasar para mantener un diálogo fluido. ¿Teresa? Vieron que no interrumpí. Yo creo que de alguna manera, y comparto cuando se decía que es muy fácil compartir la fiesta, yo creo que ahora el movimiento obrero está en un brete. Porque por un lado hay un compartir una ideología, un proyecto, todo lo demás, pero por otro lado está la gente detrás reclamando problemas salariales, costo de vida, etc. Y eso genera una tensión que hace, bueno, trastabillar las lealtades. Cuando uno lee, por ejemplo, las declaraciones de Juan Castillo, bueno, claramente se ha puesto del lado del gobierno y uno piensa en Juan Castillo de hace unos años atrás. ¿Se ha puesto del lado del gobierno? Yo creo que sí, porque está diciendo que bueno, que en realidad la situación es complicada, que hay que ver las pautas salariales son las que son adecuadas para este momento, que están defendiendo el salario. Está en el gobierno. Bueno, ya sé que está. Bueno, pueden haber... No te convences mucho. Perdón. No. Quiero, por favor, que después los oyentes digan que me interrumpen a mí, porque ya que me resocaron los oyentes... Es la primera vez. La venganza será terrible. No interrumpo nunca. Disculpa. Ya sé que nunca interrumpí. Yo tampoco. Es más, promete que no va a interrumpir nunca más. Yo hacía comentarios por lo bajo, pero en el micrófono. Es para que experimente lo que se siente cuando se interrumpe. Claro, totalmente. 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 Además, lo mío no eran interrupciones en el comentario por lo bajo, pero igual, sigo con el razonamiento. Yo creo que me parece, me parece, que esto puede ser el preámbulo, porque con este tironeo no van a poder seguir. O sea, lo que todos estamos con testes es que en algún momento, digo, no puede estar permanentemente peleado el gobierno con el PIN-CNT, sobre todo cuando en este país hay una sola central de trabajadores, ¿no? Entonces, me parece que lo que sí habría que por ahí pensar por parte tanto del PIN-CNT como del gobierno es flexibilizar determinadas posiciones. Y fíjense, voy a pensar en algunas cosas que han propuesto incluso desde la oposición, que a mí por lo menos me han parecido muy interesantes para modificar algunas pautas de la rendición de cuentas. Por ejemplo, esto de ponerle ese impuesto a las transacciones, a las tarjetas de débito, que está planteado por el Partido Nacional, que me parece de una equidad absoluta porque realmente si hay... Y que podría tener el respaldo de todos. Exacto. Y una muy buena recaudación. Y una muy buena recaudación. ¿Por qué no se acepta eso? Yo me pregunto eso. ¿No falta flexibilidad? Bueno, desde el Ministerio de Economía dieron ya una explicación cuando hicimos la entrevista con Martín Balcorbo aquí en Perspectiva. En definitiva... Yo la escuché. En definitiva, el razonamiento es que es una muy buena idea pero lo termina pagando la gente en el fondo, ¿no? No, ¿por qué? No, no, no. Porque el razonamiento no era que... El razonamiento no era que se agregara. El razonamiento era que a lo que se le da a las entidades financieras no fuera todo lo que se le da. Que no es lo mismo. Porque en definitiva la entidad financiera cobra por una mini transacción que... Vamos a no engañarnos. Y todos sabemos que las entidades financieras nunca... Yo sugeriría razonar un poco más. Me parece que en definitiva lo termina pagando el usuario. Si las entidades financieras lo trasladan el costo extra, bueno... Pero el gobierno tiene... En realidad en casi todas las cosas finalmente las termina pagando. Sí, claro. Sí, pero hay impuestos e impuestos. Claro. Y yo lo que digo sin interrumpir... Ya me interrumpieron. Ya todo. Lo que digo es que en todo este contexto de desaceleración, estancamiento, estagnación para algunos, al gobierno le ha faltado flexibilidad. Y cuando digo al gobierno en primer lugar digo al Ministerio de Economía que ha sido súper respaldado por Tabaré Vázquez. Y cuando a un gobierno en un contexto difícil le falta flexibilidad es que le están faltando ideas, es que le está faltando audacia. Y la verdad es que acá hay un desequilibrio porque en un contexto de desaceleración yo a los empresarios los veo sin reproche para con el gobierno. Es más, los veo respaldando al gobierno. Y el movimiento sindical lo veo en las cuchillas. Y se abre... Perdón, ¿no? Hay un tema que se presenta que es crítico y es la relación entre más salario menos empleo porque ese es un tema que juega. Cuando tú estás jugando en un contexto con estas circunstancias difíciles ese es un dilema. Claro, si apostas a más salario estás afectando empleo. Eso por un lado. Y por otra parte claro, uno podría decir bueno, probablemente la expectativa del PIT-CNT sea mayor presión tributaria, que vaya por el lado del impuesto y no por el lado de la reducción del gasto. Y el gobierno probablemente con Castori muy presente en todo esto topiando el gasto hasta donde se puede ir y más en esta instancia donde necesariamente tiene que tener este tipo de actitud para que no se le desborde la cosa. No, una cosa que me deja pensando esto es la delicada situación del PIT-CNT porque el PIT malo bien si a uno le da a elegir prefiere un gobierno del Frente Aplio toda la vida la gran mayoría de sus representantes. ¿Verdad? Ahora, cuanto más se ejerza una oposición ferra al gobierno más se lo debilita políticamente a mediano plazo pensando en la elección digamos de nuevas autoridades legislativas y presidenciales. entonces es una situación delicada la del PIT porque no es una organización si bien tiene sus grados de autonomía no es una organización puramente sindical en este sentido como puede haberlo en otro país tiene una conexión política muy fuerte con el Frente. En el mundo no hay sindicalismo y es muy difícil no hay sindicalismo sin vínculos políticos. No, a veces incluso están más cooptados pienso en el ejemplo de Argentina por ejemplo con la historia de la CGT dice mucho sobre eso. Ahora, pero qué delicado equilibrio el del PIT entre la defensa de esos intereses sectoriales sindicales y por otro lado la contribución a sostener la fortaleza política del Frente. A mí me parece que lo que hay que reclamar a los dos actores es más flexibilidad más audacia más creatividad porque así como estoy reclamando de que el gobierno no atiende la posibilidad de otras alternativas de donde sacar como el ejemplo este de las transacciones las tarjetas de débito que tiene la potestad de decirle a los bancos no cobren más sino simplemente sacarles un poco ¿qué van a hacer los bancos? ¿van a ir del Uruguay? Y por otro lado me parece que también la central obrera tiene que tener más creatividad y plantearse las posibilidades en función no de decir inmediatamente bueno vamos al paro vamos a esto vamos a lo otro sino pensar en otras medidas más creativas que en una situación crítica como esta incluso hasta pueden aportar manifestando la protesta manifestando la disidencia a mejorar las condiciones que pueden haber de productividad de salario etcétera es decir pedir pero también pensar en qué posibilidades hay de dar más a cambio en un país donde todos sabemos que las tasas de productividad son bajas donde sabemos que hay mucho problema de gente que pide este como se llama licencias por enfermedad que no existen no sé me parece que hay un montón de cosas que revisar en la relación laboral y en los rendimientos laborales y en la creatividad insisto de medidas que no sean solamente el paro lo único que saben hacer es decir bueno ya está hay un conflicto paramos dos cosas la primera creo que el monito sindical ha dado muestras de flexibilidad lo que pasa que no se las visibiliza hay una serie de propuestas que ha hecho el monito sindical muy moderadas muy moderadas el monito sindical reconoce el aumento formidable de un 50% del salario real en los últimos 10 años formidable pero también advierte que ese aumento no ha resuelto un problema muy grave que son los salarios deprimidos terribles y las jubilaciones deprimidas terribles bien privilegia ese asunto y privilegia el tema de que además se compartió con el gobierno de no que no baje el salario real frente a eso han habido diagnósticos contrapuestos y el el gobierno pero sobre todo el ministerio de economía que es el que habla sobre estos temas lo que ha dicho es es esto y no más segundo o sea que yo creo que hay más flexibilidad del monito sindical que del gobierno yo veo muy flexible el gobierno una pregunta cuando salió el famoso tema de las franjas ahí hubo una corrección del ministerio de economía si si hay que reconocer que fue flexibilizar acá que es lo más sencillo para no tocar esto no se tocó un punto del IRAE no se tocó un punto del impuesto al patrimonio que juntos son el 20% de la recaudación cuando el IVA y el IRPF son entre el 75 y el 80 y lo segundo de qué manera el frente amplio llega peor a la elección del 19 si ese fuera el tema con una inflexibilidad en donde este el ministerio de economía manda y ojo va a tener que corregir sus sus previsiones porque la primera se equivocó y recordemos que el año que viene se reabre el presupuesto esta es una rendición de cuentas este no no se lo defiende más con una actitud un poco más flexible cierro el tema con uno de los mensajes que mandan los oyentes Martín pregunta ¿no puede ser una estrategia de Vázquez? me pongo duro luego parece que cedo pero en realidad llego hasta donde quería en un principio y quedo como alguien flexible y negociador